como están amigos del canal de youtube en esta oportunidad luego de recibir la noticia del fallecimiento de alberto carpani alias alber one es que decidí hacer este pequeño homenaje presentándoles a ustedes una pequeña biografía sobre él todos somos conscientes que nada es para siempre y en este caso recibimos la triste noticia del fallecimiento de alberto carpani que nos dejó un gran legado musical del género italo disco de los 80s antes de comenzar con esta pequeña biografía te recuerdo que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo haciendo clic en el botoncito abajo y activa la campanita para no perderte ninguna de las novedades de este canal como te decía ante este suceso trágico es que decidí hacer esta pequeña biografía sobre él es una pequeña síntesis sobre su excelente carrera en el mundo del italo disco alberto carpani nació el 23 de abril de 1956 en la ciudad italiana de pavia al sur de la ciudad de milán él comenzó su carrera en los 70s como dj y a principios 80s como productor de música y cantante en ese intermedio entre dj y productor y cantante se dedicó mucho a la radio en milán así en la radio si son amigos de grandes productores y de grandes personajes del ambiente del naciente el nombre que él toma artísticamente albert juan hace referencia a un juego de palabras con albertone que es como lo llamaban a él por por ser físicamente una persona fornida grandote digamos no él jamás tuvo problemas en aceptar como él era realmente por eso mismo de una forma carismática tomó este nombre artístico uno de sus primeros singles fue con el nombre o seudónimo el shock hattel en donde sacó el single y es no family y tú vio no to be esos dos singles fueron el comienzo de la carrera exitosa de alberto carpani en la música principalmente en italia y en europa después ya más o menos en la época del 83 84 se junto con gente como mickey cheregato turati otros productores musicales y empezó a trabajar como albert one sacando singles como turbodiesel head on fire lady o for your love secrets everybody visions lover boy hopes and dreams que para mí es una de sus mejores canciones trabajó todas estas canciones con el sello discográfico six y con baby records que es era una de las más grandes del italo disco en italia también vas a encontrar su voz y su parte participación como productor en los seudónimos como a uno shock hattel que te había mencionado al principio y ac one también estuvo involucrado en muchos proyectos de música como clock on five enola funny twins tom dollar y x one en los 90 como muchos artistas del italo disco dejó de tener éxitos porque el italo disco era un género que ya está perdiendo ese sazón pero finales a fines de los noventas más precisamente en el año 99 alber one tuvo un regreso con una canción llamada sing a song now now que fue número 6 en españa alber one o alberto carpani durante los ochentas fue un artista reconocido en toda europa y en todas partes del mundo acá en argentina principalmente sonó mucho en lo que correspondía al estilo gapul o diesel que fue una de sus obras maestras en méxico fue muy conocido también fue considerado parte del género high energy más que del italo disco pero bueno como por cuestiones de la vida este 11 de mayo dejó de su existencia en la tierra pero nos dejó un legado musical de los ochentas enorme que eso siempre va a estar presente en todos los fans de este tipo de género musical quiero cerrar este vídeo con una de mis canciones favoritas hopes and dreams de él pero antes te invito a que me dejes en comentarios qué canciones te gustaban de él si conoces alguna anécdota y demás así que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.